A todos los que quieran escucharme, tengo algo que confesarles No me tires pa' un lado, yo soy un tipo salado Yo si me he tenido mala suerte, les vale y me rompí la frente Y no me tires pa' un lado, si soy un tipo salado Un gato negro me está persiguiendo, no sé de qué yo estoy padeciendo Y no me tires pa' un lado, que soy un tipo salado Pensa que hoy llego tarde, un santero iba a desmojarme Y sin ninguna razón me llamaron un poco Es algo triste tiene que ir Y el sol comenzará a alumbrarme Ella me dice que no te convengo, no sé cuál es el tema que tengo No me tires pa' un lado, que soy un tipo salado No me tires pa' un lado, que soy un tipo salado No me tires pa' un lado, soy un tipo salado No me tires pa' un lado, que no me tires pa' un lado Mira, yo soy un tipo salado No me tires pa' un lado, que no me tires pa' un lado, que no me tires pa' un lado No me tires pa' un lado, que no me tires pa' un lado, que no me tires pa' un lado No me tires pa' un lado, que no me tires pa' un lado, que no me tires pa' un lado Y si me siento canciéndole este, se me acaba el tiempo y me llega la muerte. Y me acompaño, con agua bendita y con los sabates. Me pongo cualquier cosa que me limpia lo malo y me desemborache. Y me pongo el saco, y me pongo el saco y me pongo el saco. Y si me dejaron, boteamos ya por camaraches. Y me da que un año, con la boca bendita y con la luna sabates. No te digo que te dijo que esta mala suerte le pasa a cualquiera. Te di la vela, la vela un santo. Yo sigo en lo vivo, con ganas y no te pases. Y me pongo el saco, y me pongo el saco y me pongo el saco. Yo sigo en lo vivo, con ganas y no te pases. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!